35 personas murieron tras la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México. El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, encargado de velar por la seguridad en estos comercios, recibió este año el mayor presupuesto desde 2013, pero no invirtió ni un peso en seguridad. Esta es la semana en números. 35 personas fallecieron, 56 resultaron lesionadas y 12 no han sido localizadas después de que explotara el mercado de cohetes en San Pablito, en Tultepec, Estado de México. El Instituto de la Pirotecnia, en esa entidad, recibió este año un presupuesto de 18.2 millones de pesos. De estos, 13 millones fueron destinados a servicios personales y ni un solo peso se invirtió en materiales para reparación o artículos de protección y seguridad. En Hidalgo, un hombre falleció y tres personas resultaron heridas tras la explosión de una fábrica de cohetes en Tentla. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció por medio de un comunicado que tomará nueve días de vacaciones a partir del lunes 26 de diciembre. Pero eso sí, que se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país. Además, el embajador de Rusia en Turquía fue asesinado mientras inauguraba una exposición de fotografías en la capital turca. Recibió por lo menos ocho impactos de bala. El atacante era un policía turco de 22 años, quien gritó frases en apoyo a Siria y Alepo. En Berlín, Alemania, un camión envició contra un mercado navideño. 12 personas murieron y 48 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó al ataque. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, fue extraditado a México. Aquí tiene todavía una condena pendiente de 22 años de prisión. Diez hombres, entre los que se encuentra un ex empleado de la Fiscalía de Jalisco, fueron detenidos en Tlaquepaque el domingo 18 de diciembre al ser sorprendidos mientras se deshacían de seis cadáveres. Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, fue detenido por la PGR el lunes 19 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lozano es acusado por la CONADE de peculado por 4.8 millones de pesos. Recibió auto de formal prisión el jueves 22 de diciembre. 15 días antes de dejar su cargo, José Villanueva Rodríguez, alcalde de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, fue acribillado por un comando la noche del 17 de diciembre. Cinco mujeres fueron ejecutadas en Zacatecas. Sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta el lunes 19 de diciembre. El lunes 19 de diciembre fueron aprobados tres artículos de la Constitución de la Ciudad de México. Margarita Zavala presentó su declaración 3 de 3 el lunes 19 de diciembre, cuando inició el periodo vacacional. Declara ingresos por 868 mil pesos anuales. El PRI actuó en contra de dos exgobernadores el fin de semana pasado. Suspendió los derechos partidistas de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, y expulsó a Tomás Yarrington, quien fuera gobernador de Tamaulipas. A casi un mes de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, el fin de semana pasado se reunió con el empresario mexicano Carlos Slim, a quien el republicano describió como un nombre maravilloso. Y 211 son los días que cumple sin funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia del Inay. Esta fue la Semana en Números. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias!